Hola amigos, hoy vamos a abrir una taja misteriosa de Mementarón. ¡Sí! Mamita, ¿me esperas a abrir mis tajas del tesoro? Te espero ser tu ama, chinchero. ¡Ja, ja, ja! Siempre quiere pasar así. ¡Borriche! ¡Sí! Mira, es un boriche. Miren, este es el de Nemo, de Forky, de Wari, de Boss, de Jar Jar y de Sori. Miren, aquí está Wari, Sori, Boss, Wari, Lori, Lori. ¡Ya! ¡Estamos abiertos! A ver... A ver... Miren... Miren... Este es de... ¡Ay! Este es de Rapery de Lucente Ives. Miren... Listo, ya está. Ya está. El siguiente... Este es... Este es... Este es de... Este es de... Rory. Este es de... Rory. Este es de... Rory. Este es de... Este es de... Rory. Rory. Teo. O de Nemo. Rory. 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 Ahora... Yo. Cierra papel o tijeras. Cierra papel o tijeras. Se rompo... Nuestro primero. Sí. Bueno... ¿Desde dónde? ¿Desde aquí, no? ¿Desde esta línea? Sí. Cuéntale, cuéntale. Una. Dos. Tres. A ver... Cero. Ay... Ni uno. Ni uno. Sí se iba a caer, pero... Ni uno. A ver, Emiliano. Acá, tú acá. Uno. Dos. Tres. Tres. Roja y azul. Ok. A la una. Andas dos. Andas tres. 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 Ahora voy yo. ¿Así o quieres que pare todos? O así. A ver, bueno. Sí. Te quedó uno. Sí. Se lo voy a eliminar. Pero esta yema. ¿Estás? Sí. A ver. A ver. Es para el entonces. Posición. Posición. Noooo, eso es hacia abajo. Por abajo, por abajo. A ver, ¿ Nordic? Ay, no. Tres. A ver, mamá. Tres. ¡Casi! A ver, Emiliano. En... ¡Bravo! Vamos a seguir el segundo febo, te roto, yo, yo me acerté más, vamos a seguir el todo. ¿Quién va a ir? Yo. Ok. Una, dos, tres. Sí, tres menos uno. Uno menos uno, exacto. Ahora va Mamita. Mamita. A ver. A la una. Andas dos. Andas tres. Solo queda uno. Ese yo lo voy a activar. A ver, pero toma tu distancia, en tu posición. Ahí va, ahí va. A la una. Andas dos. Andas tres. Uy, cero. Uy, cero. A ver, otra vez amigos. ¿Quién está aquí? Sí. Ah. A ver, otra vez. A ver, otra vez amigos. A ver, te voy a parar todo este. Ok. A ver si. Aquí. Ah, ok, ok. A ver, hace para acá. A ver si. A ver. Una, dos, tres. A ver. Una, dos, tres. Sí. Yo. Y a ti deseo amigos. Dan, vamos. Dan, 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 dan. A ver. Espero que les haya gustado este video. Bye. Saludos. Alrighty. Bye. Bye. Bye.